¡Hola a todos chicos! Les saluda Smash True y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Edición Esmeralda Reto a Harlock. Y bien chicos, bueno, me encuentro justamente aquí en la... saliendo de la guarida del equipo Aqua. Y como les dije que iba a buscar los objetos que están por ahí, ya que íbamos a perder mucho tiempo. Miren lo que me encontré justamente por ahí. ¡Master Ball! ¡Master Ball! Quería ir sin buscar objetos, pero la Master Ball era muy importante. Sí, importante por decirlo así, porque no quiero arriesgarme al momento de enfrentarme a Raikyu, a que me matengan un poco. Así que bueno, vamos ya de lleno a la siguiente ruta, que es la ruta 114, me parece que sí. No, 124, genial. Creo que tengo buenos repelentes. Ok, Saitama tiene un nuevo objetillo. Vamos a ver qué es lo que nos trae ahora este man. Una Super Ball, genial. Ok, vamos a ver a cuál podemos entrenar. Vamos a entrenar a Sonti, aunque tiene un poco de desventaja, pero bueno. Dale, vamos ahí, dale. A darle con todo. Justamente estoy en esta ruta. Estaba viendo en la guía. Ya que en este... ¡Oh, mierda! Esta madre me puede dar problemas. Drago aliento, dale. No le hago nada de daño. Estaba viendo justamente en la guía que aquí podemos conseguir la piedra trueno. La piedra hoja mejor. La piedra trueno, what the fuck. La piedra hoja, ya que esa es la que nos va a ayudar a evolucionar a nuestro Gloom. Y me parece que en este episodio podemos hacerle eso, ok. ¡Oh, shit! ¡Rayos! ¡No muere! Pero ni se confunde un turno siquiera. ¡Lol, lol, lol! Ok, mucha mala suerte con... Me da mucho miedo los Gyarados. Son muy pros. Muy OPs. Ok, esta man... No sé, ya se quedó ahí sin luchar. Así que nada, pues... Vamos, vamos buscando... Ok, un nuevo Pokémon. Vamos a ver qué nos sale. Ah, bueno. Tentaculs, no. Estaba viendo también en la guía, obviamente, ya les dije que... Luego vendremos a buscar Pokémon por acá, ya que aquí no hemos conseguido ni un Pokémon. Es nueva ruta. Y los Pokémon que nos salen son los mismos cuando estamos... Bueno, con nuestra boya usando Surf. Nos van a salir los mismos, así que vamos luego a buscar Pokémon cuando tengamos la M.O. Buceo, así que bueno. Vamos a poner un repelente. Mientras tanto... A ver... Súper repelente. Tenemos nueve ya. Debí comprar más. Pero bueno. Ok. Estaba viendo la guía y por aquí podemos encontrar partes verdes. Las partes verdes son las que podemos intercambiar por las piedras. Pero me dice que es por... Ok. Por ahí hay algo. Vamos a ver. Por el suroeste. Suroeste. Ok. Por aquí no es. Por acá podemos entrar. Sí, podemos entrar. Oh, no podemos salir de allí. No manches. Ok. Por acá no. Debemos entrar por acá. De ley. Ok. Ruta 126. Una nueva ruta. Oh, mierda. Pues no podemos entrar por allá. Lol. Chuta. No sé cómo lo consiga. No sé cómo lo consiga. Más que yo me pierdo. Sin más. Me pierdo de una. Estamos en una nueva ruta. Ok. Aquí es Ciudad Calagua. No. La ciudad. Esta ciudad donde se alberga. Este. Bueno. Donde pasa todo el acontecimiento. Y además está el séptimo. Octavo gimnasio. Mejor dicho. Y nada. Pues. Mierda. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Ok. Vamos a luchar con estos dos tipos de acá. Que nos están haciendo ojitos para luchar. Dale. A ver. ¿Qué nos traen estos manes? Dos. Nadadores. Un Carvana. Y un Starmie. No. Un semestario. Dale. Colpecabeza. Y. A ver. Trago aliento. No acaba con él. Trago aliento y golpecabeza. Dale. Ok. A ver. Es el suroeste. El suroeste. Vamos a buscar por todo el lado. Si es que. No sé. Hago mucho tiempo. Voy a pasarlo con una cámara media rápida. Así que. Bueno. A ver. A ver. Creo que. Ya estoy imaginándome lo que tenemos que hacer para conseguirlo. Y. Creo que va a ser difícil conseguirlo eso. Pero. Creo que. Lo podemos conseguir luego de obtener el. La MO. Así que. La MO. Buceo. Así que. Creo que es algo muy muy jodido. Hasta mientras. Porque. Creo que nos da el. Nos dan ya en. En la próxima ciudad. Pero. No. Lo podremos utilizar. Antes o después de utilizar. O de ganar el último gimnasio. Así que es un poco mierdero eso. Pero. Ya estamos llegando acá. Acá. No mames. Ya llegamos a ciudad calagua. No manches. No. 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 Quiero buscar la piedra. O la parte. Mejor dicho. Y no voy a tardar. O no. No voy a rendirme. Vamos a hacer todas. Mierdas. Ya se acabó el repelente. No manches. Vamos ahí. Dale. Súper repelente. Ok. Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver. Ok. Ciudad calagua. Y es acá. O ciudad. Ah. Ah. No recuerdo. A ver. Ciudad. No recuerdo. No recuerdo. Voy a quedarme aquí un día. Intentando recordarme. Pero no. A ver. Chuta. ¿Dónde hay? Chuta. Es que no se ve nada. A ver. Tata. Por aquí no. Hay como. Vamos a ver por acá. Tata. Por acá tampoco hay como. Y esto va a ser muy, muy complejo. Para mí. Está ya. Y ahora. ¿Dónde encuentro la maldita parte verde? A ver. No sé. Lol. Lol. Deben con. No sé. Es que de ley de. Tenemos que utilizar el busca objetos. Sí. Sí. De ley. De ley. Y más que esa madre. No me gusta utilizarlo. Porque es feísimo. A ver. Busca objetos. Ahí está. Sauri. Usar. Vamos a ver. Nada. No reacciona. No mames. Pero. Pero. ¿Dónde conseguimos la parte verde? Ve. Tata. Ahí como podrán ver. Hay algo. Pero no sé por dónde nos vamos. Por ahí no hay como salir. No podemos ni bajarnos de nuestro. Eh. ¿Por qué? ¿Será por acá? Tampoco de cómo. Ah. Mierda. Esa man. Chuta. A ver. Maldito Meryl. Ahora no eres hada uno. No. Te paralizo. Toma. Maldito. Dale. Rey Buruka. Toma. Maldito. Ok. Genial. Muy bien. Si me demoro mucho voy a pasarlo. Ok. 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 Creo que es por acá. No. No es por acá. No. Mami. Ja. No sé. No sé cómo lo hago. No sé cómo lo voy a hacer. A ver. Tatatá. Sí. Eh. Ruta 124. Mierda. Maldito Wingo de mierda. Eh. Ya sé. Voy a hacer un pequeño pause. Y volveré pronto. Así que. Hasta ahora. Y bien chicos. Me encuentro de nuevo por acá. Eh. Me decepcione. Porque. No. Ya. Ya sé. Que decir. Les dije. Porque. Sí. Tenemos que utilizar la MO. Buceo. Para encontrar esos objetos. Así que. Tenemos que esperarnos. Hasta. Conseguir. El buceo. Este man. Me parece que nos regalaba. O nos enseñaba. Un ataque super tocho. De tipo lucha. Me parece que era. No puedo seguir haciendo esto. No valgo para nada. Soy un entrenador de tipo lucha. Así que. No hay manera de que pueda ganar. En el gimnasio de Algari. Toma. 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 Trae. Pues me la tomo. Ah. ¿Qué quieres que enseñe. Puño dinámico. A uno de tus pokémon. Sí. Vamos a ver cuál puede aprender. Aunque es un ataque super. No sé. Tiene dos. Es de doble filo. Podría decir así. Porque es. De un lado. Es muy potente. Pero del otro lado. Es. Eh. O sea. No. ¿Cómo le podría decir? No tiene una precisión buena. Podría decirlo así. Ya que. Pueden aprender los. Eh. Varios. Puño dinámico. Lo enseñaré a Santi. Vamos a enseñarle a Santi. ¿Qué rayos? Es una MO. Así que podemos hacer que olvide luego. Bueno. Puño dinámico me viene super. Que genial. Porque de mí. Este. Santi. ¿Qué habilidad tenía? No me jodas que tengo agallas. No jodas. No. 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 Es que no nos va a servir. Ah. A ver. Desquite. Luego. Ta-ta. Eh. No sé. Vamos a. Ponerlo para desquite. Creí. No. Es que estaba. Es que estaba tan confundido. Soy tan confuso. Pensé que el puño dinámico. Bueno. Estaba. Pensando que era el. El. Puño certero. Que es. Es el que le estaba explicando. Pero es el puño dinámico. Tiene. 50 de precisión. Pero tiene. 100 de. De. Potencia. Y también puede confundir. Siempre confunde. Pero. Eh. La precisión es muy mala. Los. Los suelen utilizar con esta. Bueno. La evolución de Machak. Y Machak. Pero. Con la habilidad indefenso. Pero aquí no tenemos la habilidad indefenso. O no sé. No la vi. Pero. Creo que sí. De ley es que. Indefenso. Es una habilidad oculta. Y. No sé. No sé ni por qué voy a ver. Para sacarme de dudas. Pero. No. Eh. Datos. Ahí está. Tiene agallas. Así que bueno. El puño dinámico. Eh. No sé. No sé si nos puede hacer muy útil. Ok. Llegamos a esta parte. A esta ciudad. Y. No sé si ya podemos. Eh. Entrar al gimnasio. Sí. Ahí ya podemos llegar. Así que. Ah. Pues. No sé. Vamos a entrar. Vamos a jugarle al vergas. Dale. Dale entreemos de ley. Vamos a ver qué nos dice este man. Eh. ¿Cómo la llevas Smash? ¿Camino al campeonato? Los líderes de este gimnasio usan Pokémon de tipo psíquico. Si les atacas con Pokémon de tipo lucha o veneno. Te destrozará. Además van a combatir con ataques combinados realmente increíbles. Si quieres ganar tendrás que mostrar que estás muy unido a tus Pokémon. Adelante. Ok. Este gimnasio es uno de los más cabrones para enfrentarnos. Porque tienen una estrategia bastante genial. Esos dos. Dos. Bueno. Beto y Liti. ¿Cómo se llamaba? Tito y Betty. No. Leti y Lito. No me acuerdo cómo se llamaban estos dos. Pero bueno. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Esos utilizan Pokémon de tipo psíquico. Tienen una muy buena combinación de sus ataques. Eso es muy genial. Vamos a darle triturar ya que es tipo psíquico puro acá. Bueno. No te va a servir de nada. Tengo una oportunidad con Sonti. Ya que bueno. Es resistente al tipo planta y al tipo fuego. Ya que es uno de los ataques que suelen utilizar estos manes. Así que vamos a ver. Ok. Por acá es una. Oh lol. Lol. Ok. Luché solo con uno y tenía que luchar con los dos. Lol. Ok. Finta. Vamos a darle. Finta. Premunición. Ok. Este me va a atacar muy feo. No, no. Vamos a quedarnos. No sé. Le triturar. Psíquico. Oh. No manches. Oh. Ese ataque que me hizo. Ok. Ya que no tenía buena defensa. Dale. Imitación. Ahora es de tipo. Oh bueno. Nos copió la habilidad. Ok. Vamos a hacerle rayo de hielo. Premunición. Rayo de hielo. Estás fuera. Me hizo una barbaridad de daño este man. Pero bueno. Vamos a curar. Voy a curar y vuelvo ahora. Y bueno. Estoy de vuelta por acá. Vamos a pasar de hielo ya adentro. A ver qué procede. Ok. Creo que siempre nos toca luchar batallas dobles. Así que. Nada. Pues vamos a. Bueno. Aquí ya. Sonti no va a ser de nada útil. Ya que la mayoría son de tipo. Psíquicos. Casi digo físicos. No. Psíquicos. Y puros medium. Ok. Un chatut. Y un girafari. A ver. Vamos a hacerle finta. A este chatut. Y vamos a hacerle golpe cabeza. A este girafari. Ok. Como ven. Tiene muy buena defensa. Ese girafari. Y ese chatut también. Esto me va a dar problemas. Dale. Golpe cabeza. Retrocédelo. Ok. Un crítico. O eso es mejor también. Livel 38. Sonti. Y. No manches. No sé qué hizo. Pero pensé que se recuperara vida. Pero no. Genial. Golpe cabeza. Estás fuera. Chatut. Y ok. Genial. Genial. Ganamos esta batalla. Y solo con ver a esos pokémons que tienen tantas defensas. Ya me da mucho miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Otra batalla doble acá. Son puras batallas dobles. A ver. Creo que en este gimnasio voy a valer muchas. Muchas. Voy a valer harta mierda. Porque tengo todos mis pokémons que son débiles. Tanto al psíquico. Soy débil al... Solo al psíquico. Y al... Ah. Planta. 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 Soy muy débil. Y además no puedo ni escapar acá con ese maldito hombre. Voy a hacerle vuelo a este man. Oh. Vamos a hacerle triturar mejor. Dale triturar. Y golpe cabeza al mismo. Háganmele focus a ese Wofford. Porque es el que más me da miedo. Porque sin él. O sea con él. No podemos escapar. Mismo destino. What the hell. Ahora no le tengo que atacar a él. No manches. A ver. Dale. Y golpe cabeza a este mismo. Dale. Recuperaciones. Pero si no le... No le quitamos nada de peces. LOL. Ok. Wofford. Vamos a ver con que va. A ver. Ok. Subimos de nivel. Mira. Genial. Ok. Ok. Ahora sí tenemos el turno libre de atacarlo a diestra y siniestra al maldito Wofford. De mierda. Porque no va a dar tiempo a que utilice el mismo destino. Así que está genial. Muy bien. Vamos a ver. Creo que le voy a dejar el episodio por aquí porque ya se hicieron casi los 20 minutos. Así que... Nada pues chicos. Lucharé otra batalla. No se me da ganas de luchar otra más. Vamos a jugarle al vergas. Vamos a luchar. A ver. Ok. A ver. Vamos a luchar con esos dos tipos de ahí. Ahí. Justamente. Ok. Ah sí. Vamos a irnos. Dale. Espero que no me den problemas. No voy a arrepentir si es que pierdo un Pokémon acá. Me voy a arrepentir mucho. Ok. Un Gnatus y un Girafarith. Bueno. Eso no me da mucho problema. Vamos a hacer la misma dosis. Golpecabezas. Dale. Golpecabezas. Retrocédelo. Ok. Casi 1 hit. Confusión nada. Y confusión nada. Dale. Finta. No, no, no. A ver. Finta Natu. Y golpecabezas a Girafarith. Dale. Dale. La misma dosis. Genial. Golpe crítico. Y finta. Estás fuera Natu. Genial. Muy bien. Bueno. Ya lo vamos a dejar por aquí chicos. Espero que les haya gustado. Y si es así por favor dale like. Comenten. Compartan si quieren. Y... Vamos a dejarnos ya por acá. Ok, 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 ok. Voy a dejarlo por acá porque voy a hacer muchas madres por acá. Oh, salió al final. Mierda. Tenemos que cambiar esta nota. Ah, no sé por qué hago esto. Vamos a ver. A ver. Otra vez salgo al final. No manches. Por ahí debe ser, ¿no? No sé cómo se hace esto, pero... Ya les dije. Voy a... Voy a despedir el episodio de aquí. Así que bueno chicos. Espero que les haya gustado. Como ya les dije. Yo me despido por aquí. Hasta luego. ¡Chao!